¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, falleció hace unos días a consecuencia de una repentina enfermedad. El creador de la saga ha recibido un sinfín de homenajes a lo largo del mundo, a los que ahora se sumaron un grupo de fans de Tuxla Gutiérrez. Decenas de personas se unieron en el parque central de la capital Chepaneca para enviarle su ki al creador del emblemático anime. Algunos fans llegaron disfrazados o bien con playeras con dibujos de los personajes principales de la saga. Vimos que algunos estados ya estaban haciendo algo similar, se nos ocurrió, en Tuxla nadie había convocado y bueno nosotros nos atrevimos a convocar a la ciudadanía en torno al tributo homenaje de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y de compartir toda esta enseñanza, todas estas vivencias que nos dejó el legado de Akira. Nosotros crecimos con Dragon Ball, desde la primaria era emocionante llegar a encender la televisión, a poner el canal que transmitía esta serie animada y era media hora, se nos hacía muy cortito, pero era muy emocionante llegar al otro día a la escuela a platicar lo que había pasado en el capítulo de un día antes. Los fans de Dragon Ball cantaron los openings y endings de la serie y celebraron la vida del creador de uno de los animes más vendidos de la historia, así como los valores de los protagonistas. Pues estuvo muy bonito, es algo fuera como de lo cotidiano y como te digo, a pesar de lo que puedan decir otras personas de fuera, pues para uno es el sentimiento, ¿no? Pues a pesar de lo que me digan y todo eso, pues da nostalgia, entonces, pues queríamos venir. Entonces es bonito juntarse con todos los que nos une el mismo amor, ¿no? Dragon Ball cumple en este 2024 40 años. Una revista japonesa la publicó inicialmente en 1984 y dos años después, en 1986, se estrenó la serie animada. Más de 500 episodios conforman la saga de Dragon Ball, divididos en distintas producciones. Hasta el momento hay 24 películas de Dragon Ball y casi 50 videojuegos, basados en los personajes que creó Toriyama. Para Alerta Chiapas, Rubín Zúñiga.